El pasado sábado fue el aniversario número 26 de la Radio Super Andina y a pesar que han pasado algunos días de este nuevo cumpleaños, siguen llegando los agradecimientos que el cuerpo técnico y profesional de las comunicaciones realizan a diario con la intención de informar y entretener a todos los habitantes del Valle de la Concagua. Hasta las dependencias de la radio llegó una carta de gratitud y felicitaciones del presidente de la República, Sebastián Piñera, misiva en la que se explica la trayectoria que tiene este medio de comunicación. El director de la radio, José Galvez, se manifestó agradecido ante el gesto del primer mandatario para con la radio. Bueno, sin lugar a dudas que para un medio de comunicación, para los trabajadores, que los salude nada menos que el presidente de la República, es todo un orgullo. Y este saludo no es para mí, es para toda la gente que hace la radio Super Andina. Así que obviamente estamos muy contentos, muy satisfechos, orgullosos de que el primer mandatario se acuerde de este medio de comunicación y nos inste a seguir adelante en esta senda. Ya hemos cumplido 26 años y nosotros seguimos muy comprometidos con todo el quehacer de la provincia de Los Andes. Además, también manifestó que la radio emisora ha cumplido un rol fundamental en estos 26 años de funcionamiento en cuanto a ser abierta a la comunidad y dirigida hacia ella. Por otro lado, manifestó que como medio de comunicación son los únicos del Valle de la Concagua, en conjunto con Valle Televisión, en realizar los debates para parlamentarios y consejeros regionales, todo con la finalidad de que los auditores estén informados del acontecer local. La radio siempre ha tenido sus micrófonos abiertos a toda la comunidad. De hecho, en este momento que el país vive una situación política, somos uno de los pocos medios, Radio Super Andina, que está realizando debates públicos con la participación de los distintos candidatos. Justamente el próximo jueves, a través de la Radio Super Andina y de este canal, vamos a transmitir un debate con los candidatos a CORE por la provincia de Los Andes. Y en la semana subsiguiente, cerramos este ciclo con un segundo debate, a través de la Radio Super Andina y de Canal 2, con los candidatos a diputados del Distrito 11. Son 26 años de historia que fueron condecorados con las felicitaciones por este nuevo cumpleaños por parte del Presidente de la República, para este medio de comunicación que está en el corazón de toda la comunidad del Valle de la Concagua.